Amor No llores por mi culpa Que no ves Que tu tristeza me preocupa Amor ¿Por qué nos ofendemos? Si es que tanto Tanto nos queremos Amor Extraño tu alegría Al decir Despierta vida mía Amor No entiendo tus reproches Si soy tuyo Día y noche Amor No abrigues más temores Que es malo También tener errores Pero no cambiará Lo que siento por ti Jamás Amor No llores por mi culpa Amor Que no ves Que tu tristeza me preocupa Amor ¿Por qué nos ofendemos? Si es que tanto Tanto nos queremos Amor No abrigues más temores Que es humano Que es humano También tener errores Pero no cambiará Lo que siento por ti Jamás Amor 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 No abrigues más temores Que es humano También tener errores Pero no cambiará Pero no cambiará Lo que siento por ti Jamás Amor 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 Amor